¡Uy! Me habéis pillado, me habéis pillado, y me habéis pillado bien pillado, porque como podéis ver, esto es nada más y nada menos que el regalazo que en motos.net, a través de los Shifter Motor Awards de 2019, vamos a hacer entrega para aquel que se anime a votar con nosotros. Estamos hablando de que si entráis, ya sea por el teléfono móvil o por la misma web, podéis conseguir esta moto solo votando en las ocho categorías que hemos puesto para vosotros. Solo tenéis que entrar, votar cada moto que os guste, daréis una elegida y una ganadora para cada categoría y después podéis pasar a hacer ganadora a una de todas ellas, de entre todas las categorías. Tener en cuenta que nosotros tenemos en este momento a 24 marcas allí dentro con 52 modelos donde podéis escoger cuál es vuestra moto preferida. No hace falta que os diga que esta moto es muy especial, todavía es un lanzamiento internacional el que vamos a poder asistir en prácticamente un mes y medio y vamos a poder disfrutar de ella y os podremos decir cómo va, pero de momento sois vosotros, solo vosotros, porque nosotros desde motos.net ojalá ya nos gustaría poder participar, no podemos. Y sobre todo, no os quedéis petrificados, no esperéis a mañana, porque al final los premios se cerrarán y el día 11 de abril comunicaremos quién es el ganador de esta fantástica KTM 790 Adventure. Ah, y por cierto, no sé si lo sabíais, pero me imagino que sí. En coches.net nuestros premios hermanos tienen lo mismo, 8 categorías, 27 marcas, 56 modelos y también podéis participar en el Kia Eniro 100% eléctrico que sortean. Así que estáis tardando. Ánimo y mucha suerte. Os esperamos. Ánimo y mucha suerte.